Era un niño de cabello claro, tirando a rubio, delgado de cuerpo, ágil y vivo, de aire despierto y ojos alegres, y en ellos un asomo muy oculto de maliciosa ironía, heredada de su madre, que un día, muchos años después, se pondría tocas de viuda, viviendo aún su marido, para despertar la piedad del duque de Sesa, al irle a visitar por el rescate de sus hijos. Latía además en el niño un fondo de bondad heredado de su padre, bondad que conservó intacta a través de las duras tempestades que combatieron su alma durante toda su vida, un vivo entusiasmo por lo bueno y lo bello, y una inquietud espiritual prometedora de grandes cosas. Tenía un ánimo decidido y una inteligencia lúcida, para fijarse en todo y todo comprenderlo, y para recapacitar, aunque tarde, los tropiezos del corazón, y un corazón lo suficiente apasionado para volver a tropezar. En esto encontró su salvación, en este impulso halló su grandeza y su dicha. Tal era Miguel, y así le vemos siempre en las diferentes fases de su azarosa existencia. En su infancia, iría a la escuela con otros niños de su edad, ya en Alcalá, ya en Madrid o en Valladolid, donde aprendería las primeras letras como aprendería las primeras lecciones de vivir. Por su carácter, como por su inteligencia, ocuparía también en su casa el lugar preferente.